Coño, loco, mira, diablo, me mató, loco. Y mira, me está haciendo la forma evolutiva. Diablo, lo que vamos a hacer. Coño, loco, nosotros que somos los mejores, que la tenemos. Vamos a ir a la casa teniendo y dan y gámelas ahí a ganarle esa vaina. Vamos a ir para allá, vamos para allá. Ponte, lo que estamos con la madre. Una hora después. Esto se va a poner feo. Vamos a ir buscando tu mamá, ¿quién tiene feo? ¿Quieres un peo de feo contigo? Queremos un peo de feo por la fama. Digo que te vas a dar con la alma nueva. ¿Qué? Queremos un peo de feo por la fama. ¿Qué fue? Vamos a retornar al tío. ¿Usted lo? ¿Usted lo? Ah, pero ¿quién se cree este loco? Le mostraré quién manda. Venga, venga, yo quiero pepe. Venga, venga. Vamos, lo tienen a ver. ¿Qué muchachos? ¿Qué es verdad? Lo dije, qué duro. ¿Cómo ya? ¿Cómo ha sido verdad? ¿Ya? ¿Están listos? Yo quiero ver que ustedes ganan algo. Oye, no fue un trato para que no se vayan sin nada. Si me hacen cinco rondas, se nos voy a regalar la fama. No, no te vamos a ganar cinco rondas. No, no te vamos a ganar cinco rondas. No, no te vamos a ganar cinco rondas. Sí. Vamos a ganar cinco rondas. Sí. Bueno, ya le hago un pezado. ¿Ya? ¿Están listos? Sí, sí, sí. Vamos a ver si ustedes son de alto. Pero voy a meter siete ceros. No me gavem. No me damos una pezajera. No me damos una pezajera. No me damos otra cosa. No me damos otra vez. ¿Qué tal? Se fue el caco de uno ya. Antes de pegarme el otro. Se fue el caco de uno. No me revuelte aquí. Lo doy para un otro paso también. Le regalare. ¿Vamos a regalar? Una chépeta, mira, nada más se va a decir que ya... Ya, pues yo no tengo la vena a cargarla, por eso... Luego si es que... Ajá, pues el otro... Venga el otro, venga el otro... Vamos a esto, vamos a esto... Vamos a esto, se fue los dos... Ah, haciendo el D para el primero, nada más... ¿Esa es la forma que ustedes quieren? Ay dios... La primera ronda, eso no es nada... Esta es la forma que ustedes quieren? Espérate... Ay no, mi hijo... Qué vergüenza... No, mi hijo... Que lo vamos a romper... No, mi hijo... Ojalá te vamos a pedir de todo... No venga aquí yo con el copero... No... Yo juego con lo que yo quiera... Ay, usted... Ay, traga con ustedes... Ajá, títate, que lo voy a romper... No venga aquí... ¡Venga! 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 Más allá ahí... A ver... A ver... La señora... No, no. Lo va a romper... Lo va a romper... Lo va a romper, rato... Lo va a romper... Que lo va a romper... y 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